Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nosotros creemos que la salud es realmente un gran derecho que tenemos todos los argentinos. Por eso queremos hacer hospitales así como el Clemente Álvarez de Rosario en todo el país. No nos conformemos con menos. El 14 de agosto votemos por el país que siempre quisimos tener. Biner Morandini. Frente Amplio Progresista. Lista 134A.